Hola, mi nombre es Mara Gauna y les doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que ven alguno de mis videos, les cuento que suelo subir reseñas acerca de productos para el cuidado de la piel y maquillaje que sean fáciles de conseguir, que se puedan conseguir en farmacias, perfumerías o supermercados. Y si son de industria nacional, que también se puedan conseguir en la tienda online de la marca. Este video me tiene muy, pero muy emocionada porque, nada, desde que empecé a maquillar me di cuenta que no muchas personas cuentan con una rutina de cuidado facial y estoy preparando un post para la semana que viene sobre la importancia de tener una rutina de skin care. También va a salir en mi blog que lo tenía super abandonado y ahora volví. Pero bueno, y quería aprovechar para hacerles un video mostrándoles mi rutina en versión acotada y mi rutina más larga. De igual manera, yo hago más pasos de los necesarios. Los pasos fundamentales son la limpieza, la hidratación y la protección. Y en la rutina de noche, obviamos el protector solar. Espero que les gusten mis rutinas. La rutina de 30 minutos, que es la que voy a hacer hoy, es mi rutina de mañana y la hago únicamente una vez por semana, no es que la hago todos los días. Yo me manejo más con la rutina minimalista. Bueno, quería mostrarles últimamente, estoy con una nueva rutina, con un producto nuevo en mi rutina, que es un poquito fuerte. Y nada, estoy teniendo como sus efectos secundarios. Esa rutina la van a ver dentro de unos meses, creo yo, porque requiere bastante tiempo de uso. Recién voy por la segunda semana, así que necesito tiempo. Antes de comenzar la rutina, voy a atarme el pelo para que no se me venga a la cara mientras me estoy lavando. El primer paso es, la limpieza la estoy haciendo con este gel de Biovelus, que me encanta, es súper gentil. Y me viene muy bien para este momento donde tengo la piel un poco extraña. La siento bastante seca, pero es por este producto que estoy utilizando y tengo muchos granitos. No tengo la piel sensible ni nada, pero sí tengo bastantes fronteras. Y la piel un poco seca. Este es ideal porque limpia súper bien en profundidad y no reseca la piel. Lo cual a mí en este momento me sigue muy bonito. Bueno, yo le dedico bastante tiempo a la limpieza porque es fundamental. Por la noche nuestra piel hace un proceso de depuración y debemos quitar todas esas toxinas para que los productos que pongamos a continuación puedan penetrar bien en la piel y cumplir su función al simbos. Ahora me voy a quitar el gel de la limpieza. También voy a utilizar un exfoliante de labios. Yo estoy utilizando este de todo moda, que es un scrap de mango. La verdad que me gusta mucho. Lo aplico con una espatulita para no meter el dedo. Y acá voy a quitar. La aplico con suaves pasadas, sin ser brusca, para no lastimar el labio. Este paso tampoco lo hago todas las semanas, sino lo hago cada dos semanas. Luego de la limpieza y el exfoliante, me aplico el tónico. Sigo utilizando este de Biovelus, que me encantó. También lo uso para prepararme la piel para el maquillaje. Para abrumizar, porque la verdad que es hermoso. Bueno, y el siguiente paso va a ser aplicar un suerito. Por la mañana estoy utilizando este de vitamina C de Biovelus también. La mayoría de los productos son los de la rutina anterior. Porque no está bueno cambiar tan seguido de rutina. Tenemos que mantener una constancia. Utilizo unas tres, cuatro gotitas. Bueno, esas fueron cinco. Y aplico. A continuación se viene mi momento favorito de la semana, que son las mascarillas faciales. En este caso voy a utilizar una mascarilla por cada sector. Es decir, que voy a utilizar una mascarilla de labios, una mascarilla de ojos y una mascarilla en el brazo. Voy a empezar aplicando una en el contorno de ojos. Estoy utilizando estas de Kuni. Son las últimas que me quedan. Pueden encontrar la reseña de los últimos videos que subí, si no es el último. Y me aplico. Sin llevarlo tan al extremo del ojo, porque si no... Para el rostro voy a utilizar esta mascarilla de oro de Hidraet. Subí la reseña en el canal y me parece genial para revitalizar la piel. La verdad que es muy muy linda. Yo la tuve súper guardada en mi cajón. Hay que sellarla muy muy bien para reutilizarla. Y aplico con esta brochita que es... Es de fascino, se me da un riego. Pero pueden utilizar los deditos. Sigue quedando muchísimo producto. Igual como no me puse en todo el rostro, eso ayuda a que quede más. La brochita la voy a lavar. Y por último voy a utilizar una mascarilla para labios. La compré en Mercado Libre. La verdad que vi el empate me presionando. Viene con esta espatulita. Y bueno. Son parchecitos de... No lo pongo de costado porque tengo miedo de que se caiga el producto. Y... Y... Bueno, ya me retiré las mascarillas. Voy a pasar a aplicar una manteca de cacao en los labios para hidratar. Me pongo mi contorno de ojos que estoy utilizando el de Tortulant. Lo amo y lo adoro muchísimo. Mi cremita hidratante que estoy utilizando la Skin Ser de Biobelus. Siguieron ese video sabrando que le pasó el empaque. La verdad que siento el rostro muchísimo más suave, firme. La verdad que me encanta hacer esta rutina larga. Voy a dejar que se seque, que absorba unos minutitos. Para luego pasar con el último paso que es el protector solar. El protector solar no puede faltar en la rutina. Es uno de los tres pasos fundamentales de toda rutina básica. Así que hay que utilizarlo todos los días. Y yo ahora más que nunca lo tengo que utilizar y reaplicar cada dos o tres horas. Para que mi rutina, que más adelante les voy a contar, funcione mejor. No, funcione. Porque el producto que estoy haciendo me hace mal a la piel si no utilizo protector solar. Bueno, ahora que ya absorbió, vamos a pasar con el protector. La verdad que este de L'Oreal me está gustando muchísimo. Tiene muy buen precio. Y me funciona muy bien. No me funciona tan bien a la mañana cuando voy a caminar. Porque transpiro y queda todo blanco. Así que estoy usando. Bueno, ahora sí, nuestra rutina de 30 minutos está lista. Bueno, hoy vamos a hacer la rutina de 5 minutos. Tengo que confesar que yo ya la había grabado. Pero ayer cuando estaba editando me di cuenta que veía un problema con el audio que no se escuchaba bien. Así que la voy a repetir. Quería hacer esta aclaración porque hay algunos de los productos que no son los mismos que estoy utilizando en la rutina de 30 minutos. Si bien yo les comenté que estoy intentando no modificar mi rutina para que mi piel no esté con tantos cambios de productos y demás. Esta vez se me terminaron los que estaba utilizando. Voy a comenzar con este gel de limpieza de vitamina C de Hidraet. Yo estuve utilizando el gel de limpieza de BioVelus. Pero la última vez que fui a lo de Patry me dijo que tenía los poritos bastante tapados. Y como yo no me estoy haciendo ya tantas mascarillas de limpieza tipo detox de arcilla y demás. Me dijo que haciendo una doble limpieza con el gel de BioVelus. Con un limpiador un poquito más fuerte o incluyendo las mascarillas. Pero lo primero que tengo a mano es un gel de limpieza un poquito más fuerte. La verdad que no es súper fuerte. A diferencia del de BioVelus. Si se sienta la diferencia. Pero no es recontraresivo. A mí me gusta bastante. La verdad que limpia en profundidad. No deja la piel ni reseca ni acartonada. Este sí hace espumita. Bueno y también como fui a lo de Patry el otro día que me hice extracciones. Tengo la piel todavía un poquito enrojecida. A mí me tardan un par de días en volver a la normalidad la piel. Igual nada. También estoy con mi periodo así que son bastantes factores. Pero miren lo linda y luminosa que deja la piel. Bueno continuamos con la rutina. En la rutina larga habían visto que estaba utilizando el suelo de vitaminas C de BioVelus. Ya se me terminó. Ahora estoy utilizando el de Naturalu de vitamina C y ácido hialurónico. Este tiene vitamina C pura. Creo que en un 8%. Si mal no recuerdo. Tiene una tonalidad un poco ámbar. Que es normal. Yo uso 4 gotitas. Las 4 gotitas me sirven para cubrir todo el rostro. La verdad que no. No, en realidad necesito 5. No es tan... Tiene una textura más líquida. No es tan... Efecto gel. Como el de BioVelus. Se absorbe muy pero muy rápido. No arde. No pica. No nada. Eso que tiene vitamina C pura. Yo no tuve ninguna reacción. Lo estoy utilizando todos los días. Solo por la mañana. El siguiente paso va a ser el contorno de ojos. Que sigo utilizando. Ya me compré el restock. Amamos este contorno de ojos. La verdad que yo creo que no tiene nada que envidiarle al de Bioderma. Que es el que estuve utilizando casi todo el año pasado. Deja la zona súper humectada, hidratada. Y lo amo. A continuación voy a utilizar la cremita Skin Ser de BioVelus. Pueden encontrar por acá arriba la reseña que les voy a dejar. Me encanta la textura que tiene. Cómo deja la piel. Dos pumps son más que suficientes. Me encanta cómo deja la piel. La deja súper humectada. Súper jugosita. Tiene ceramidas que nos ayuda con la función barrera. En realidad todos los activos que tiene esta cremita hidratante. Nos ayudan con la función barrera. A que la piel se vea y se sienta hidratada. Y absorbe súper pero súper rápido. Yo no le siento fragancia. La verdad que ahora no puedo leer la etiqueta porque se me borró todo. Pero si mal no recuerdo no tenía fragancia. Amamos esta cremita hidratante. ¿Vieron lo que les dije? Me quedó medio enrojecido del tratamiento que me hice en Loe Patry. Pero la verdad que estuvo muy muy lindo. Yo siempre les recomiendo ir a Loe Patry porque es una genia. Bueno y ahora espero unos 5 o 10 minutos que se absorba por completo la crema hidratante para ponerme el protector solar. Ahora que la cremita hidratante absorbió voy a utilizar este protector solar. Es el de rayito de sol. Nada, ya van a tener la reseña próximamente. No les voy a adelantar nada porque quiero que lo vente. Aplico los dos deditos. Finalmente la rutina yo puse que dura 5 minutos pero entre que espero que la crema hidratante se absorba y demás puede llegar a durar un poquitito más. De igual manera quería mostrarles lo que puede llegar a ser por lo menos lo que es mi rutina en versión corta. Obviamente yo incluyo muchos más pasos porque la rutina básica como les comenté es limpieza, hidratación y protección. Yo le agrego suero, contorno de ojos. Así que una rutina básica, básica, básica puede llegar muchísimo menos. Ahora sí la rutina de día está finalizada. Me encanta mucho esta rutina que estoy teniendo en este instante. Siento que me deja la piel súper linda. Más allá de los brotecitos y demás me siento muy contenta con cómo tengo la piel. Y aunque hay días que está súper brotada y son cosas que pasan. Es la vida, la piel se brota, tenemos granitos, tenemos mochitas. Pero lo importante es seguir cuidándola para estar saludables. Espero que las dos rutinas les hayan gustado un montón. Cuéntenme en los comentarios si convertimos en alguno de los productos. Si ustedes tienen más pasos en sus rutinas o tienen muchos menos, cuéntenmelo todo que yo los leo. Ahora sí, no se olviden de suscribirse al canal. Dejarme una manita para arriba si les gustó este video. Y si tienen ganas de seguirme en mis redes sociales, recuerden que voy a dejar los links en la cajita de descripción. ¡Suscríbete al canal!